Estamos en una semana muy particular, está todo el mundo en frío con la campaña, así que muchos de nosotros estamos aquí, circulando en reuniones, repartiendo material. Ahora, no, 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 no. Bueno, pero yo estoy diciendo que muchos de nosotros están actuando y repartiendo en mesas, en lugares ahí. Y se ha realizado una serie de actividades, que la ayuda de Carta Abierta realizó, no sé si son cuatro o cinco, yo estoy tratando de acordarme, una acerracción fue esta la semana pasada, que fue un acto muy interesante, más de 800 personas, estaba explicado junto con, ¿cómo se llama?, compañeros de la actividad, Seminara, con Filmus y corriendo a la mesa el ministro de Trabajo. Otra reunión que se hizo ayer anoche en Mataderos, ¿no? Mataderos. Mataderos. Una que se hizo a mitad de semana en el Cruyupanqui, también en el Sarugano. No sé si hay una cuarta actividad. También una que organizó a la Comisión de Política de Género, que me están diciendo aquí. O sea, quiero decirles que, además de aquí hicimos, ¿por qué estás tan ansiosa? Bueno, por favor, le das unos volantes a la compañera, que están muy ansiosas. ¿Cuántos querés? ¿Cuántos querés? ¡2.000! Bueno, ella quiere volar, por favor. Esperá, no, no. A ver, el compañero que está con los volantes, dale. Dale, por favor, unos volantes a la compañera, que no me deja hablar, ¿viste? Nunca me pasó. Bueno, les quería decir que aquello que discutimos en la última asamblea de tomar algunas iniciativas y hacer como complemento de la campaña oficial algunas actividades en las que tuviese Ricardo, etc., lo pudimos hacer. No quiero decir que fueron muchos o pocos, que fue grande o pequeño, digamos, pero hubo iniciativas y las pudimos materializar. Ahora quedan unos pocos días para las PASO, entonces por eso dijimos a la Asamblea de hoy que sea una asamblea orientada a organizarnos lo mejor posible, las contribuciones que todavía se puedan dar a partir de iniciativas que surjan hoy o que nos cuentan que se está haciendo, para aquellos que no están sumados a algo se puedan sumar y puedan contribuir en estos últimos días de campaña. Esa es la idea que tenemos para la reunión de hoy, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero unas pequeñas intervenciones de información, como hacemos siempre, a un compañero que quiere informar cosas, después le vamos a dar la palabra a un par de compañeros que llegaron de la semana pasada, que si no se van a repetir a la campaña les quiero que sea lo más breve posible, etc., etc., y después echamos una lista de gente que va a hablar sobre la cuestión de la campaña. Al respecto tenemos las encuestas que se ocurrieron esta semana, que nos permiten, bueno, hasta donde podemos creer ciertas encuestas, la de poliarquía, por ejemplo, una encuesta que por supuesto no la encargó el gobierno, ni el presidente de la Victoria, ni nada, que ya hace una semana atrás avisaba que había prácticamente un empate técnico en la provincia de Buenos Aires. Para mí el dato más peculiar de esa encuesta es que si ustedes ven las curvas, hay una sola curva que es la que crece, que es el conurbano bonaerense, en la cual Isauraldes pasa de 22 a 31, y según ellos están 32 a 31, que es lo mismo, que están empatados. Así que un punto, dos puntos de diferencia, o tres, que finalmente se consigan, el conurbano va a dar una diferencia gigantesca, porque el porcentaje de votantes que significa un porciento en el conurbano es gigantesco comparado con el resto de la provincia de Buenos Aires. También los datos que hay en la ciudad son, por la otra encuesta, que no me acuerdo que circuló el nombre de la encuesta de obra, pero que lo da Filmo Segundo para el senador, o sea que de alguna manera estamos... Yo estuve ayer en una reunión y los compañeros que están trabajando en los barrios ahí tienen la sensación de que estamos mucho mejor que en el 9, la gente te escucha, bueno, alguien contará lo que tengas que contar, pero bueno, creo que estamos en una fase interesante que ya lo sabremos en el debate. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?